El local reincidente clausuró definitiva consumo de alcohol. La Intendencia Municipal clausuró una discoteca en la calle Potosí de la Ciudad de La Paz. Del lugar decomisaron equipos de música, juegos de luces y bebidas alcohólicas. La Intendencia, en apoyo con la policía, procedió de esa manera, pues el negocio nocturno fue intervenido en varias oportunidades. La acción se desarrolló la noche del domingo y la discoteca permanecerá clausurada ahora definitivamente. Estaba contada ya con resolución de clausuró definitiva. Lamentablemente el propietario ha infringido la norma, ha roto los precintos, entonces hemos procedido al decomiso de los equipos de sonido y todas las bebidas alcohólicas que tenía en el interior.